Bosque recondito, ¿como? Ah, vale, vale, jona, vale, vale Grande, 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 vale, voy volando aquí abajo Grande, 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 empradera obsidiana, grande Si, si, es aquí, es aquí Enorme, enorme, enorme Chicos, se viene Sorry, pero se viene ¿Cómo le podría matar a ese pokémon? La muda y miedo Pero porque la gente Vale, bien, le di por sorpresa, perfecto Ahora me arrepiento de comprar el Mario Party Quiero leyendas y estoy pobre, solo tengo, pues A vender el A vender el Party Escúchame, no creo que lo mate Con un infortunio, ¿no? Vale, voy a tirar infortunio Estilo rápido, vale Guapísimo el Type Blast y un loco Vale, no lo mato Y no soy de estilo fuerte para que, como que Para que tenga esa opción de que se falle más Dijera X, me va a matar de un golpe porque es crítico Se viene Chicos, se viene La muda y miedo Dale, está Atrapado Vale, 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 vale ¿Cómo que se está ocultando el sol? Ah, vale, sí, claro Aquí en el juego Y un caramelo Experiencia Plus Ataque especial Ataque especial Me acaba de tocar uno gordo Me acaba de tocar el mejor De todo Miren, miren los puntos de esfuerzo que tiene Tiene tres de salud Tres de De ataque físico Nada, me acaba de salir Me acaba de salir Dios Me acaba de salir Jesucristo Eh, me acaba de salir Jesucristo Bueno en ataque físico Que es lo que pido Y malo en ataque especial Que no lo uso para nada Nada, me acaba de salir Jesucristo, chicos Me acaba de salir Jesucristo Venga Tremendo villarraco Cuidado Vale Evolucionalo Sí, sí, a eso voy Vale, ahora hay que ir a Base aquí Una cualquiera Vale Y lo que hay que hacer ahora Es Pillar Graveler Hay que matar muchos 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 Graveler Vale Hay que ir full Graveler ahora Y aquí es donde más salen, creo A ver, vamos a ir a Hay que ir aquí, vale No, no lo voy a atrapar No lo voy a atrapar Eh Voy a ir aquí No me interesa la verdad Vamos Gengar Alpha, eh Se viene Vale, ahí hay uno, vale Vale Tengo que matar a Graveler, vale Tengo que matar a muchos Graveler Así que A no ser que me toque de primera Si me toca de primera ya Confirmando los hacks Es verdad ¿Te imaginas un Zor Wachiki Alpha A puros Geo No puede ser Chiki Nah, tengo una suerte Tengo una suerte Ustedes no saben el pedazo de suerte Que acabo de tener La probabilidad de que te toque Lo que me acaba de tocar Es mínima Es mínima la probabilidad Que me acaba de tocar Es decir Nah, la suerte que tengo Es totalmente Ida de olla Esto es ida de olla Mira esto Venga chicos Así es como se evoluciona A un Sizer De verdad Esto ya Lo queda ahí, ¿no? Ya tengo a Cleavon Let's go Y así se consigue a Cleavon Dios mío Es porque yo le he Que guapo Que guapardo Tío Este Pokémon Está guapo En verdad El Cleavon Creo que es uno De los pocos Miren esto Está tremendo Está tremendo Vale, ya tengo ya Ya tengo un nuevo Fillaje en el equipo Tengo un nuevo Fillaje en el equipo Perfecto Chicos Pues ya estaría ¿Más quieren? Así Así es el tutorial Ya lo subiré a YouTube Lo editaré y lo subiré a YouTube Como siempre Y alfa con buena naturaleza Imagínate Alfa buena naturaleza Alv ¿Qué es esto? No me lo puedo creer ¿Cuánto pega? ¿Cuánto pega? Juan Shoe Receta Mote 216 Loco No me lo hubo